Ay, 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 no meditas. ¿Dónde estoy? Usted sabe que yo no sé dónde estoy. Ay, Dios mío. Aquí se nota que se sentó alguien. Bien, definitivamente no me pueden tocar nada. Nada es nada. Porque sé cuando se sientan en la computadora. ¿A ustedes se les ha pasado que saben cuando se sientan en la computadora? Alguien se sentó en mi computadora. Alguien. Que no voy a decir cómo se llama porque yo ya lo delaté. Ya lo encontré. Ay, no, mírenme aquí haciendo mala cara. La ansiedad no te deja vivir, Marietta. ¿Qué vas a hacer? Oh, my God. Es que me tocaron el... Ay, señor, ayúdame, señor. Ilúmíname, señor. ¿Por qué me pasa esto? oiga, pero es que esto es cosa seria no encuentro absolutamente nada de mis cosas ay Dios mío no puede ser ¿qué le pasó a esto? no, 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 si ay Señor, ayúdame la ansiedad no es fácil oh la ansiedad te aleja de vivir comprueba que tu teléfono tiene una conexión activa en internet comprueba bueno, listo llegamos, llegamos, llegamos hola Elsie, ¿cómo estás? que es que andaba aquí alguien, que no voy a decir el nombre se me sentó en la computadora y me tenía todo así patas arriba como decimos nosotros los colombianos ay María Inelda pero tranquila María Inelda no te angusties tranquila María Inelda relax que las puertas del cielo están abiertas para ti Dios mío cada día que amanece es una puerta que se abre tú eliges cómo vivirla si como un cielo o como un infierno tú tienes la decisión si con ansiedad o sin ansiedad si con mire este ¿qué pasa? aló si yo te llamo en media hora listo bueno fecha alabado sea el Señor Cristo me ama Dios está conmigo y toda su santa iglesia bendíceme Señor hazme una persona normal y común y corriente bendíceme Señor porque quiero empezar y no he podido empezar y ya llevo no sé cuánto tiempo pero esto es una cosa seria muy seria vamos a a leer activar las puertas del cielo o sea que uno puede activar las puertas del cielo sí señora porque la ansiedad te aleja de vivir en el reino de Dios y a veces uno dice ¿y cómo hago para vivir en el reino de Dios? si es que no hay nada en la perfección o sea todo me lo me lo quitan del puesto todo me lo mueven yo quiero estar a las 12 y 12 en punto como un relojito porque tengo una una maestra una profesora dentro de mí que es muy exigente y que es la que me hace ser ansiosa ¿qué pasa si yo no estoy a las 12 y 12 en punto? no pero hay una cosa que dice Marimelda usted lo tiene que hacer y una exigencia grandísima es una es una una exigencia que válgame Dios entonces ¿qué vamos a hacer con esa ansiedad? ya sé ya me di cuenta que uno de los problemas que nosotras en compañía tengo algunas mujeres que somos ansiosas tengo algunas amigas tengo algunas compañeras tengo mujeres que son ansiosas ¿cuál mujer es ansiosa? yo Marimelda Cardona no me puede mover nada del sitio nadie me puede tocar nada todo tiene que ser a las 12 12 en punto todo tiene que ser a las 11 11 en punto todo tiene que ser como yo digo cuando digo donde digo y como digo como le parece la mujer tan ansiosa que sos entonces ¿qué es lo que pasa con esa ansiedad? que ese es el tema que hemos estado trabajando ¿cómo estás Gladys? Luz ¿cómo estás? y yo quisiera retomar esta parte porque con esta ansiedad que es que se nota en la forma de hablar cuando estamos ansiosos no encontramos las cosas y yo la vivo la ansiedad cada día la vivo pero yo tengo que abrir ese 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 espacio para poder respirar y para poder decir bueno déjame un momentico hay dos maneras de vivir la vida hay dos maneras de vivir la vida una como si fuera un milagro y otra como si no pasara nada ¿qué día voy a elegir vivir hoy? ¿dónde voy a meter la ansiedad? porque la ansiedad está dentro de mi ADN es algo que que me que me sale por los poros esa ansiedad que no me deja vivir en este presente entonces quiero leerles hoy algo está en la página 48 dice con anterioridad te mencioné que eres la tierra prometida yo soy la tierra prometida pero cuando yo tengo ansiedad yo no soy la tierra prometida yo soy el infierno más grande cuando yo estoy en estado de ansiedad yo no soy ninguna tierra prometida yo lo que soy es un infierno entonces mira esto que tan importante está en medio tuyo o sea el reino de los cielos está en medio tuyo como yo llegar como yo llego al reino de los cielos como llego yo al reino de los dios al reino de dios si yo tengo ansiedad es que es imposible muchachas una persona con ansiedad no puede llegar al reino de los cielos y donde está el reino de los cielos marimelda explícame que es que tampoco lo entiendo es que el reino de los cielos está en tu corazón pero cuando usted tiene ansiedad usted el corazón lo tiene en un heart attack en una frecuencia así que lo tiene palpitando tan rápido tan rápido que usted no da espacio para que dios entre a su corazón cuando usted está en en estado de ansiedad habíamos hablado nosotras ayer y habíamos dicho la ansiedad es un espíritu maligno y entonces resulta que el reino de dios está en tu corazón y cuando tú tienes ansiedad no dejas que dios entre en tu corazón porque el corazón lo tenés agitado el corazón lo tenés a mil y habíamos dicho la ansiedad es un espíritu maligno que entra a tu vida y te dan enfermedades cardíacas entonces la pregunta es si yo tengo si yo soy una mujer que tiene ansiedad que ya lo ya lo ya lo dijimos lo comprobamos por todas las formas habidas y por haber entonces ¿cómo voy a entrar yo al reino de los cielos? si el reino de los cielos está en tu corazón como una realidad espiritual usted no está dejando que Dios entre a su vida y ¿por qué María Imelda? pues porque usted está muy ansiosa porque usted cree que usted tiene el control de todo porque usted cree que las cosas se hacen como usted dice porque usted no deja que Dios actúe porque usted cree que usted tiene el control y no es así me está pasando algo estoy activándome en redes con mis ejercicios y no faltan personas con los comentarios fuertes eso me genera ansiedad muchas gracias Luz por aportarnos ese comentario y si quieres trabajamos esa parte porque la verdad que la ansiedad y te voy a decir que es lo que está pasando vamos a gracias por ponerme ese tema Luz porque la realidad es que una mujer ansiosa es una mujer controladora una mujer ansiosa es una mujer intranquila vamos a poner todos los sinónimos de lo que es ansiedad ¿les parece? para que vamos entendiendo cómo la ansiedad hace que nosotras vamos a mirar denme un segundito que voy a mirar aquí denme un segundo primero saquen el cuaderno dijimos ayer la ansiedad es la falta de confianza en el proceso de la vida entonces la ansiedad es un temor sin motivo dijimos ayer la ansiedad es la falta de certeza de que Dios es quien soluciona todo es que Dios es el que soluciona absolutamente todo y usted está aquí por obra y gracia de Dios pero no usted cree que usted es la ajá y entonces como es ajá entonces nadie le puede poner un comentario que no esté de acuerdo a lo que usted dice porque como usted dice y como usted habla así es así será he dicho caso cerrado y pongo el sello esa es marinera porque si me ponen comentarios negativos yo los bloqueo tengo una amiga que le da delete bloqueado retirado el ansioso si total es mi temor exactamente la ansiedad es un temor sin motivo entonces vamos a ir entendiendo cuando yo sé que la ansiedad es falta de fe cierto entonces eso lo vimos ayer cuando tú tienes ansiedad hoy cuando tú tienes miedo de qué dirán miedo de qué van a decir miedo de cómo me verán miedo de las críticas miedo de que te juzguen entonces estás creando un futuro de tinieblas estás creando un futuro de tinieblas y el reino de Dios está en tu corazón como una realidad espiritual pero qué es lo que pasa que como tu corazón está con miedo inmediatamente se activa qué es lo que quiero que nosotras podamos entender denme un segundito que es que a mí me gusta hacer conexiones neuronales vamos a hacer conexiones neuronales quieren que hagamos conexiones neuronales a ver mujeres cuaderno en mano por favor vamos a ir escribiendo lo que vamos aprendiendo y vamos a conectar sacaron el cuaderno tiene los colores vamos a escribir qué fue lo que leí yo hoy quiero leerlo dice con anterioridad te mencioné que eres la tierra prometida entonces tú eres la tierra prometida tú eres la tierra prometida y que el reino de los cielos el reino el reino de de los cielos está en medio tuyo está en medio tuyo es decir el reino de Dios está en tu corazón está en tu corazón como una realidad espiritual como una realidad espiritual listo eso fue lo que hoy aprendí pero entonces qué es lo que pasa igualmente igualmente tu cerebro entiende por medio de metáforas entonces vamos a hacer metáforas cuando el cerebro aprende cuando el cerebro aprende hace signasis neuronales es decir conecta neuronas construyendo como una especie de red tejer esta red no es fácil nadie está diciendo que esto es fácil tejer esta red no es fácil y requiere de un trabajo y un esfuerzo que de manera habitual las metáforas los ejemplos las parábolas los relatos las historias las moralejas son herramientas o recursos de apoyo para el aprendizaje por tanto utilizo estas metáforas de que eres la tierra prometida que contiene una semilla y que en tu ADN portas paquetes completos de información que contiene todo el patrón genético para crear vida voy a dejarlo hasta ahí porque vamos a hacer conexiones neuronales entonces ¿qué es lo que pasa? que dentro de nuestro ADN nosotros traemos un paquete de información es muy importante que sepas que en el ADN traemos paquetes de información ADN paquetes de información y dentro de esos paquetes de información traemos la ansiedad que es el programa que ya identificamos que todas nosotros lo tenemos o sea lo tiene Ana María lo tiene Gladys lo tiene Luz él si no sé si tiene ansiedad lo tiene Lourdes lo tiene Luisa lo tiene Adriana Isabel Marta mira más de 10 mujeres que todas tenemos el mismo sentimiento la misma emoción ese mismo espíritu maligno de ansiedad estamos todas de acuerdo me dicen sí María Imelda yo reconozco y acepto que tengo el espíritu maligno de ansiedad es un espíritu maligno María Imelda y donde se alberga ese espíritu maligno en el ADN porque nosotros el ADN es una memoria colectiva familiar donde se albergan todos esos espíritus y lo traemos porque puede ser que su mamá era muy ansiosa y cuando usted estaba en embarazo su mamá sufría mucho de ansiedad y a usted le quedó en el ADN eso ya está comprobado científicamente o puede ser que usted tuvo una abuela que era muy ansiosa y el espíritu de su abuela quedó ahí impregnado en su ADN o puede ser que cuando usted estaba chiquita su mamá era de esas mamás perfeccionistas ansiosas y que le exigía de una manera tan horrible que usted quedó con ese susto y con ese miedo de que le estén exigiendo y usted se volvió tan exigente como lo era su mamá como cuando usted estaba chiquita y entonces usted aprendió a vivir con ansiedad y aprendió a vivir pendiente de si la prueban o no la prueban y entonces esos espíritus van de generación tras generación se sale mi perfeccionismo claro claro porque como no te gusta que te critiquen y porque como tú eres perfecta entonces cuando alguien te dice lo que no esté de acuerdo a lo que tú dices entonces se molesta la profesora perfeccionista que tienes dentro de ti porque las personas que somos ansiosas somos perfeccionistas porque queremos controlar presente pasado y futuro o sea nosotras mejor dicho le ganamos a Dios o sea somos tan 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 que no esperamos que Dios actúe porque nosotras vamos somos las solucionadoras de todos los problemas tomen agua muchachas bueno si Marimelda Cardona López estamos de acuerdo perfecto listo entonces es una realidad que la ansiedad viene de mamá o de papá puede ser la abuela era muy ansiosa se la pasó a su mamá y su mamá se lo pasó a usted o su papá normalmente la ansiedad la manejan más las mujeres esto más que todo la ansiedad es de mamá yo veo que mi papá es un hombre tranquilo a propósito de eso les cuento que mi papá llegó hoy ahí está durmiendo un hombre tranquilo un hombre sin ansiedad vive contento vive feliz no se queja todo le parece bueno entonces a veces lo bueno no nos hace daño lo que nos hace daño son las cosas que nos hacen sufrir entonces de lo bueno uno no habla porque pues al fin y al cabo es normal y está bueno de bueno entonces resulta que como estás ansiosa y la ansiedad da taquicardia porque el corazón empieza una frecuencia cardíaca más rápida resulta que el reino de los cielos está en medio tuyo y resulta que el reino de Dios está en tu corazón pero tu corazón está ocupado ya con el miedo tu corazón está ocupado con la ansiedad porque tiene la la el ritmo cardíaco muy fuerte y entonces ahí no hay espacio para ese reino de los cielos para ese reino de Dios entonces ¿qué tengo que hacer? ¿yo qué tengo que hacer? como aquí me aquí me dice Luz a mí me da me está pasando estoy activándome en redes con mis ejercicios y no faltan las personas con los comentarios fuertes eso me genera ansiedad ¿qué es lo que pasa? claro y te da temor exactamente entonces lo lo primero que yo quiero que nosotras sepamos es que la ansiedad es un programa que nosotros traemos como un paquete de información y es ancestral por parte de nuestras abuelas o por parte de nuestras mamás que nos exigieron o un papá muy exigente cuando eras chiquita te exigían mucho y entonces quedaste ya con el programa de ansiedad y de autoperfeccionamiento hola Luisa ¿cómo estás? fíjate que Luisa Luz Ana María tenemos algo en común y casi todas somos perfeccionistas ¿sí o no Luisa? que llegó Luisa good afternoon entonces somos perfeccionistas y nosotras creemos que tenemos el control de todo y resulta que cuando estamos en las redes sociales como es el caso de Luz nosotras no tenemos el control de todo o sea aquí entran mucha gente y puede decir oye esa boba como habla de bobadas o puede decir la autoperfección nos une exactamente entonces esa tonta como habla de maluco y que la mujer del futuro si el futuro no existe y me lo dicen así de frente el futuro no existe solamente viva hoy y usted cual la mujer del futuro el futuro no existe y resulta que yo a esa persona le digo si usted tiene toda la razón es verdad el futuro no existe para usted no existe y usted tiene la razón entonces yo aprendí que no importa Luz que me digan o no me digan cuando me miran se ríen de mí y me dicen ay así como toda irónica ay llegó la mujer del futuro y hacen así se ríen de mí llegó la mujer del futuro y hacen esa sonrisa irónica y me critican me critican mucho pero entonces yo he aprendido que no importa lo que el otro piense o diga de mí porque yo sí sé y está comprobado científicamente que el futuro sí existe porque si yo tengo la capacidad de pensar tan existe que el futuro es el primer tiempo que se crea existe porque mi papá ya llegó pero yo no le compré el tiquete hoy yo se lo había comprado hace un mes en el primero de abril entonces el primero de abril yo creo un futuro para que mi papá llegara hoy 2 de mayo y entonces el futuro existe tanto que si usted lo tiene en su mente el futuro sí existe y es el primer tiempo que existe pero si otra persona me dice María Inelda el futuro no existe la mujer del futuro no existe el único día que existe es el día de hoy y uno se muere sino una sola vez y usted no puede decir que puede vivir que va a vivir 100 años porque todo depende de Dios si Dios quiere le da vida y si no no y yo ok está bien ya no peleo luz ya no quiero tener siempre la razón y y y es tan tanto eso que que la gente dice oh ok o sea está bien yo no tengo que tener la razón simplemente ese es tu punto de vista yo te lo respeto pero yo sigo creyendo que el futuro sí existe y que el primer tiempo que existe es el futuro porque existe en mi imaginación entonces no peleo y sé que no le tengo que caer bien a todo el mundo yo no le tengo que caer bien a todo el mundo yo con que le caiga bien a Luisa a Luz a Ana María a Isabel a Gladys a Elsie y a nosotras está bien nos entendemos entre nosotras diez nos entendemos entre nosotras y cuando Marta dice ay es que me muero de no sé qué y como está y todas le decimos ay Marta tan linda vamos a orar por ti Marta y nos unimos nosotras nosotros nosotros no le tenemos que caer bien a todo el mundo solamente vamos a mira Luz te voy a poner el ejemplo que a mí siempre me gusta mucho poner esto mira los iguales se atraen el día que tú dejes de prestarle atención a los comentarios negativos no te vuelven a colocar comentarios negativos es más y si te colocan los comentarios negativos lo que vas a aprender es a que esos comentarios no te afecten que no te afecten porque mira se pega lo que es igual entonces si ese comentario negativo te está afectando es porque hay algo dentro de ti que tú lo estás atrayendo y es porque la única persona que más se critica es usted misma ay María Imelda no me diga eso sí señora sí señora porque usted se mira en los videos y usted misma dice ay no esa vocecita tan chillona y mírame ese pelo como me quedó cuando debería de haber quedado así y mira que tengo la misma blusa de ayer ay no yo debía haberme cambiado y no y yo salí sin maquillaje no eso me quedó horrible y no y mira que me quedó y entonces la más criticona es usted misma entonces cuando alguien te critica te da mucha rabia porque para criticona criticona usted misma entonces te están metiendo el dedo a la llaga el día que usted empieza y dice sabe que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque yo amo esto yo quiero escribir o yo quiero hacer estos videos porque yo los amo y cada vez que yo leo una parte del libro como lo que estoy leyendo hoy y digo yo soy la tierra prometida el reino de los cielos está en medio mío el reino de dios está en mi corazón como una realidad espiritual ustedes tienen que estar de acuerdo no muchachas ustedes no tienen que estar de acuerdo hay otra persona que dice mira esta boba con lo que sale le dio por hablar de dios ay usted está en alguna religión y me da así me preguntaron en estos días y me marí me da te hago una pregunta usted en qué religión está yo le dije no yo sigo siendo católica apostólica y romana y voy a la misa normal ay porque yo pensé que usted estaba como en algo como en culto y yo no yo no estoy en ningún culto ni pertenezco a ninguna secta religiosa en especial soy católica y voy a misa normal pero últimamente estoy más pegada a dios y veo que sin dios no voy para ningún lado entonces me está gustando mucho la parte de dios ay no porque como usted a toda hora ya habla de dios y yo y me dice y la gente sigue siendo la gente sigue viendo tus videos y yo le dije si antes más ahora estamos más unidas nosotras y ahora tenemos más como más unión en el grupo o sea yo siento que nos está yendo mejor y me dijo ah ve porque yo pensé porque yo hablo es como del universo o sea ella habla del universo ya no dice dios sino que es el universo bueno yo yo hablo de dios me gusta decir que dios existe me gusta creer que el reino de dios está en mi corazón me gusta creer que hay una realidad espiritual me gusta me siento muy bien me gusta creer que hay espíritus malignos me gusta creer pero no quiere decir que usted esté de acuerdo conmigo esa es mi percepción ese es mi punto de vista y mientras yo empiece a aceptar mi percepción mis valores mi punto de vista y deje de criticarme y deje de juzgarme entonces cuando me juzguen ya no me va a doler porque yo lo único que le voy a decir es si se tiene toda la razón porque lo está viendo desde otra perspectiva si tiene toda la razón el futuro no existe es verdad ah pero es que cuando usted pide tiene que pedir en nombre de dios si también es cierto en nombre de dios si porque y si es verdad cada quien tiene su verdad yo no soy la única que tiene la verdad yo simplemente escojo cosas que me gustan y las creo como mi verdad pero no tengo la última ni soy la última Coca-Cola del desierto ni soy una monedita de oro para caerle a todo el mundo inclusive en estos días Luz yo decía un billete de 100 a quien no le gusta un billete de 100 y sin embargo hay gente que dice que el dólar es maldito y que los dólares no les gusta y hay países que pelean con el dólar y hay países que no dejan entrar el dólar a su país entonces mira que no todo el mundo le gusta el dólar no todo el mundo le gusta Estados Unidos no todo el mundo le gusta este sistema entonces caerle bien a todo el mundo es muy complicado no se puede usted tiene que escoger un camino y creer en ese camino y trabajar por ese camino porque siempre va a existir Dios la luz y la oscuridad siempre va a existir la luz y la oscuridad siempre siempre va a existir el día y la noche siempre 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 va a existir entonces yo no puedo pretender que los que trabajan en la noche se comporten igual a los del día son dos mundos diferentes la noche es para unas cosas el día es para otra yo aprendo a aceptar y a respetar todas las opiniones el dinero me persigue eso que nos que nos encante que nos guste que nos guste me me dijeron luz tu punto de vista no es nada tienes que nombrar personas que lo confirman que pena me da que pena me da luz pero tu punto de vista es el que vale sabes por qué te voy a decir por qué vale tu punto de vista y ese punto de vista lo que pasa es que dentro de ti hay inseguridad dentro de ti hay una hay una profesora que es perfeccionista y que está siempre juzgándote la mayor persona que se juzga eres tú misma nosotras que somos ansiosas que somos perfeccionistas somos las peores profesoras o sea profesora exigente luz usted no tiene por qué opinar luz porque usted todavía es una niña chiquitica y usted todavía no sabe eso no lo sabe sino el grande el cómo es que se llama el entrenador x x x x usted no usted no sabe eso luz esa es la profesora sí o no luz usted la está viendo usted está viendo esa profesora que usted tiene dentro de usted que es muy exigente y que siempre le dijo vaya donde la niña de la esquina que se escribe mejor que usted eso era lo que me decían a mí siempre vaya traiga el cuaderno de gloria roldán que no se me olvida el nombre de gloria roldán y mi mamá me mandaba donde gloria y yo iba con una rabia y yo gloria yo creo que yo ya va gloria yo creo que yo decía como me mandan donde gloria roldán que porque ella era hacía los cuadernos más bonitos que yo me daba una rabia y usted no se puede ver como yo era la hija de la profesora a mí me vestían lo más de lindo y me peinaban con así con unos rulitos así que me acuerdo que eran unos crespitos y yo no me podía despeinar muchachas porque donde yo me despeinara yo era la hija de la directora de la escuela y tenía que ser como tiesa tiesa como tiesa y como como se me exigía mucho muchachas se me exigía demasiado entonces yo quedé con eso en el ADN y quedé con esa oscuridad quedé con la oscuridad de la ansiedad quedé con la oscuridad del perfeccionismo y quedé con la oscuridad de la exigencia yo soy muy exigente conmigo claro entonces cuando alguien me critica claro si con usted sola basta pero bueno voy modificando mi perfeccionismo es mi lucha exacto entonces vamos a ir concretando primero la que más se critica la que más se castiga y se da latigazos es usted misma porque usted dentro de usted tiene una profesora que es muy exigente y eso le genera ansiedad hasta ahí vamos claras listo bueno entonces segundo yo me voy a empezar a aceptar tal cual soy tal cual soy y al otro le voy a respetar su perspectiva si a usted le dicen luz usted no a ver que fue lo que te dijeron me dijeron tu punto de vista no es nada tienes que nombrar personas que lo confirman entonces usted a esa persona le va a decir si tienes razón dígale que sí dígale que sí sí pero de una vez y le dices sí tienes razón es verdad hay personas que tienen que tienen ya un nombre tienen una fama pero el detalle es que yo estoy hablando desde mi experiencia y tú sabes cuánto vale mi experiencia usted sabe todo lo que yo he vivido y sabe por qué lo digo porque es mi experiencia y mi experiencia vale más que cualquier cosa porque o si no póngase en los zapatos de la otra persona a ver usted cómo ve las cosas es que usted se tiene que poner en los zapatos de la otra persona a la perspectiva no me vaya a decir un ejemplo yo soy escritora divino precioso mi libro hermoso divino miren mi amor Robert Kiyosaki podrá ser muy Robert Kiyosaki podrá vender muchos libros podrá ser el mejor escritor el más comercial podrá tener mucho dinero pero ¿sabe qué? es que la experiencia que yo tengo es latina la experiencia que yo tengo no la tiene Robert Kiyosaki la experiencia que yo tengo yo vengo de un pueblo la experiencia que yo tengo mi amor esa no la tiene absolutamente nadie entonces yo tengo que empezar a empoderarme de mi experiencia y el ejercicio los libros y todo lo que yo te estoy enseñando es desde mi experiencia lógicamente hay cosas que no son mías y yo pongo esto lo dijo Albert Einstein o esto está en la Biblia o esto está en Efesios o esto está en Romanos o esto está en y simplemente le pongo mi sello entonces es ok está bien hay entrenadores que tienen fama que tienen nombres sí claro Luz pero es que usted ahorita en este momento está creando una marca y yo estoy hablando desde mi experiencia y ya en ese punto de vista ya trata de no pelear ni de querer tener la razón simplemente si tienes toda la razón a la próxima voy a nombrar ese ese personaje pero yo voy a hablar desde mi experiencia y siempre que vas a hablar Luz di les voy a hablar desde mi experiencia porque mi experiencia vale muchísimo y no me cambio por dos de 25 mi amor a mí me pueden decir María Imelda le devuelvo le devuelvo la juventud pásese a 25 y yo no mi amor usted cree que yo voy a volver que yo me voy a devolver a tener 25 años no yo estoy feliz con mi 53 no me cambio por dos de 25 y si su esposo la cambia por dos de 25 pues que se quede con esas dos muchachitas que pereza que aburrición yo tranquila yo no tengo problema mi amor no 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 ni riesgo usted cree que yo me voy a cambiar por dos de 25 no ah ah que pena y si su marido la cambia pues que se quede con esas dos bellezas usted sabe que es con dos muchachas de 25 años no pobrecito no me lo imagino mira acuérdate que nosotros lo que tenemos que hacer es darle luz a la oscuridad dar abrazar la oscuridad y es muy rico que seas perfeccionista y es muy rico que yo sea perfeccionista ¿por qué? porque cada vez voy mejorando mis libros miren que cada vez mis libros están mejores miren que cada vez voy escribiendo mejor miren que cada vez voy mejorando mis cosas miren que cada vez quiero ser más puntual miren que ya de 45 días que hago el reto ya pierdo dos días miren que antes de 45 días había 5 o 10 días que yo no hacía el reto ahora ya de 45 días si pierdo dos días es mucho ¿sí o no? Ana María me pierdo un domingo cuando tengo guayabo cuando me acuesto a las 5 de la mañana cuando trasnocho porque yo perfecta no soy y entonces cuando yo abrazo mi oscuridad y digo sí muchacha yo no soy perfecta yo tengo mis defectos lo reconozco lo entiendo y ya no me castigo tanto ya no me doy pela ya me ya me he aprendido a aceptar y en la medida en que usted aprende a aceptarse ya no le duele tanto cuando le critican porque usted le dice al otro si tiene razón es verdad es que la lluvia es para todos buenos o malos todo depende de mi actitud en estos días bueno voy a leer aquí y les cuento un chisme más bueno que tengo por aquí a ver vamos bueno cuéntenme que han aprendido ok si a veces nos dejamos influenciar por el perfeccionismo que abundan en las redes ajá hay que hay que hay que hay que como dice perfeccionismo para el perfeccionista exacto yo no entro en discusión exactamente María Eugenia yo tampoco y aprendamos a no entrar en discusión porque para eso tendrías que ponerte en los zapatos del otro camine un momentico en los zapatos del otro y verá que usted no va a entrar en discusión porque usted dice wow es que como le quedaban de estrechos pobrecita por eso caminaba todo creído y yo criticándola claro ella ve las cosas desde otra perspectiva porque puede ser que ella quiere ser como tú pero no puede y dice y cómo los hace esos videos y con ese cuerpazo que tiene y cómo ella ganó ese fitness no sé qué entonces te quieren meter cizaña porque la cizaña es parte de la vida te quieren meter espíritus y son espíritus esa persona que te está diciendo cosas que a ti no te gustan son espíritus que te hacen sentir mal y te dan exactamente donde te duele es que pasa claro porque siempre van a van a darte en donde te duele exacto yo no entro en discusión y le respondo lo que es bueno para mí es malo para el otro exactamente lo que es bueno para ti es malo para el otro punto punto ese es una de las cosas buenas que se puede hacer y lo que es bueno para ti es malo para mí exactamente Luisa dice si el perfeccionismo en extremo no funciona para nada hay que abrazar la oscuridad no castigarnos tanto para no sentirnos culpable porque que es lo que pasa luz que como vas a estar pendiente de lo que más de lo que los demás te digan porque necesitas aprobación porque tú eres muy exigente entonces quieres caerle bien a todo el mundo muchachas yo entendí honestamente que yo no le tengo que caer bien a todo el mundo con que luz Adriana Ana María Isabel Luisa y yo estemos juntas muchachas ya no importa ya hicimos un grupo muchachas con que yo le caiga bien a Adriana a Ana María a Isabel a Marta con eso estamos punto pero si de pronto Luisa me dice Marimelda no estoy de acuerdo porque yo lo estoy viendo desde otro punto de vista yo le voy a decir listo Luisa perfecto claro lo estás viendo desde acá arriba es que mira claro Luisa mira tú ¿qué número ves acá Luisa? ¿qué número ves ahí Luisa? si me puedes escribir ahora ¿qué número ves así? todo depende desde el punto de vista donde lo mires entonces puede ser que yo lo veo como un nueve pero tú lo estás viendo como un seis y es una y es una realidad es que es así no yo eso es un nueve y dice el esposo no eso es un seis que no que eso es un nueve y dice el otro no que es un seis pero si yo estoy viendo un nueve pero claro el otro está en el otro lado y de un seis entonces está bien está bien no todos tienen que estar de acuerdo conmigo ese es tu punto de vista está bien y además yo no le tengo que caer bien a todo el mundo acuérdense todo el mundo no está de acuerdo con los billetes de cien hay quien dice yo prefiero tomar agua panela debajo de 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 un puente y a mí la riqueza no me gusta hay quienes dicen eso a mí si me gustan los billetes de cien a mí si me gusta tener dinero en el bolsillo a mí si me gusta creer en Dios a mí si me gusta decir orar sin cesar muchachas muchachas tengo un problema pídale al Espíritu Santo que la ilumine muchachas estoy muy angustiada porque tenga deudas pídale a Dios que le dé su mejor futuro a mí si me gusta decir así ay no pero es que el universo conspira no a mí no me gusta decir el universo a mí me gusta decir Dios el Espíritu Santo y con el poder de la sangre de Cristo protégeme Señor y me gusta el Salmo 91 ay pero es que usted a mí me gusta pero hay gente que no le gusta entonces yo no puedo estar de acuerdo y no puedo pretender que todo el mundo esté de acuerdo porque existe la luz y existe la oscuridad muchachas al que le gusta la oscuridad yo no le caigo bien y al que le gusta la luz tampoco le puedo caer bien porque me dicen no de pronto esta está por otro lado pero está bien está bien aprendo a entender hay que abrazar la oscuridad exactamente no se le puede caer no Luisa eso ya quedó clarísimo 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 no le podemos caer bien a todo el mundo eso es claro muy claro porque es que cada uno tiene su punto de vista y es respetable y yo lo respeto cada uno tiene su punto de vista y es respetable yo lo respeto pero a mí me gusta leer el salmo 91 a mí me gusta decir el que vive bajo la sombra protectora latísimo dice todo el poderoso y cuando estoy manejando que voy en medio de camiones entonces yo soy podría andar entre monstruos y leones y a ti nada te pasará solamente lo habrás de presenciar y verás a los malvados recibir su merecido y yo veo los camiones hacia los lados como si fueran unos animales grandes y yo camino y podrás andar y te levantarán con sus alas y bajo él estarás seguro me gusta sentirme protegido y me gusta sentir que Dios me protege porque a veces camino entre entre leones y serpientes a veces como estamos en las redes no le caemos bien a mucha gente está bien podría andar entre monstruos y serpientes y a mí nada me pasará solamente lo habré de presenciar porque él mandará a los ángeles para que nos cuiden y nos levanten y no tropiecen con piedra alguna miren es que miren es que miren esto no tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil muertos caerán a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti nada te pasará solamente lo habrás de presenciar verás a los malvados recibir su merecido ya que has hecho del Señor tu refugio del Altísimo tu lugar de protección no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa pues él mandará a sus ángeles que te cuiden por donde quiera que vayas te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra algunas podrás andar entre entre leones entre monstruos y serpientes yo los pondría a salvo fuera del alcance de todos porque él me ama y me conoce cuando le llame cuando me llame le contestaré yo mismo estaré con él lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores lo haré disfrutar de una larga vida y lo haré gozar de mi salvación a mí podría andar entre monstruos y serpientes podré estar me podrán lanzar flechas de día me podrán es que esto esto me encanta puede librarme de trampas mortales plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellos estará seguro te podrán decir cosas y cosas y tirar en la red y decir y usted ¿quién se cree que está hablando de eso? y usted ¿quién es? mi amor no me importa me podrán lanzar lo que quieran pero a mí nada me pasará porque yo me protejo con la sangre de Cristo porque yo me protejo porque vea mejor dicho póngase protección más bien exactamente exactamente lo más importante es agradarte a ti misma y a Dios exactamente yeah exacto luz lúdense mucho el salmo 91 muchachas les recomiendo que mantengan el salmo 91 vea mándenlo a empastar y manténganlo en el bolsillo porque a veces a veces no me lo sé yo siempre lo trato pero este salmo es muy bueno porque es un salmo de protección podrás andar entre monstruos y serpientes y a ti nada te pasará podrán decirte podrán lanzarte flechas de día que las flechas son son esos chismes son esos comentarios son esas cositas que te te echan cizaña y te y te molestan pero con esto muchachas ustedes no le tienen que caer bien a todo el mundo con que le caigan bien a ustedes mismas y a Dios con eso está bien porque lógicamente no le vamos a caer bien a todo el mundo es un nueve exactamente pero si yo lo miro es un nueve pero si lo pongo así es un seis entonces todo depende de la percepción gracias María Inelda por esas palabras llenas de sabiduría gracias le regalo hoy el salmo veintitrés también el salmo veintitrés es buenísimo el salmo veintitrés es el que podría andar entre valles en el valle de la muerte ese es súper amén honra la gloria para Dios exactamente vamos a hacerlo ese es el salmo noventa y uno si Luisa ese salmo es muchachas yo 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 he muerto y he he muerto y he resucitado con este salmo la otra vez les cuento que me pasó con este salmo imagínense que yo iba por una carretera porque aquí las carreteras son unos como autopistas y la velocidad en las autopistas es digamos de setenta kilómetros por hora que es una velocidad para mí es muy alto o sea es una velocidad y resulta que yo me metí en en el donde van los camiones muchachas ustedes no saben ah yo les conté se acuerdan el día que que se me dañó el parabrisas que les dije que me había parado por allá en Trenton ay muchachas ustedes no saben yo estaba lloviznando pero un aguacero impresionante que no se veía nada los parabrisas eran así me pasaban unos camiones pero hay grandes por este lado y por este lado y me y me tiraban agua mira mi papá mira mi papá llamándome y estoy aquí en la casa ¿qué va papá? aquí en la casa aquí en la casa estoy haciendo el video bueno ahí está pintado muchachas si yo iba así en los camiones iban a una velocidad de 70 kilómetros una cosa tan horrible y me tiraban agua entonces fuera del agua normal me tiraban los dos camiones me tiraban agua y yo iba en medio de dos camiones se lo juro muchachas que yo no hacía sino rezar el salmo 91 podría andar entre monstruos y serpientes que si a mí nada me pasara porque él mandara a sus ángeles para que me cuiden y que me levantaran con sus manos yo sentía que el que manejaba ahí era Dios porque yo no estaba yo no veía nada yo solamente veía unos dos hileritas así de la carretera muchachas casi me muero es más yo me morí yo creo que yo me morí textualmente me morí casi me da un ataque de pánico casi me pero yo decía mientras más temo más confío mientras más temo más confío ese día había tenido ese salmo en la mañana muchachas yo doy testimonio de que Dios existe y que yo sé que este salmo es o sea creo mucho en él y cuando llegué al sitio donde llegué ahí se me dañó el parabrisas ya se dañó pero funcionó hasta ese hasta que yo paré en un sitio seguro y luego me tocó manejar sin parabrisas mirando por la ventana y mojándome la cara manejando pero que los milagros existen muchachas si necesitamos mucha protección nos podrán lanzar mire esta parte de aquí que me gusta solo él puede librarte de trampas ocultas te lanzarán te dirán cosas por las redes te dirán usted está hablando mierda te dirán usted no sabe te dirán usted es una boba que se cree mucho y no sabe nada y es que escritora ja 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 que le hacen a uno así que la mujer del futuro ja 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 que la mujer cuántica ja 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 el futuro no existe sí y es verdad usted tiene toda la razón el futuro no existe pero yo creo que si existe esa es mi mi forma de ver la vida te podrán plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará segura me gusta cuando dice no tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad a veces somos presa y más nosotras las mujeres que estamos tratando de hacer negocios por internet que trabajamos en las redes sociales que ponemos fotos que ponemos hacemos comentarios que escribimos estamos muy dadas a la crítica entonces me gustaría saber luz si te sirvió cuéntame que aprendiste hoy a mí a mí a quien me encanta caerle bien es a mí misma y con eso soy feliz exactamente Adriana exactamente Adriana porque no le vamos a caer bien a todo el mundo es muy difícil caerle bien a todo el mundo entonces yo creo que con eso damos por terminado eso fue de locos ese día ay si Luisa casi me muero es más yo creo que me morí volví porque yo creo en eso y yo creo muchachas que la solución honestamente ya para cerrar no es que el otro cambie de actitud no es que me dejen de criticar no es que todos estén de acuerdo conmigo esa no es la solución les voy a decir una cosa yo estoy aprendiendo a que yo es más echen les digo yo tengo agua bendita agua bendita me la echo acá y me echo así y digo porque es que yo no puedo pretender que los demás opinen como yo opino pero yo si quiero aprender a ponerme en los zapatos del otro yo si quiero aprender a entender la actitud del otro y lo más importante es mi reacción no la del otro yo no tengo por qué pensar que si yo estoy en los caminos de Dios y que si yo estoy en la frecuencia de Dios que para mí no llueva no señora que pena me da llueve para buenos y llueve para malos quien le dijo a usted que porque usted es una flor muy linda muy hermosa no va a llover para usted para usted también hay lluvia mi amor pero depende de mi actitud y que cuando me caiga la lluvia como una flor hermosa divina preciosa que soy yo diga gracias porque estás refrescándome y gracias porque yo voy a tener una buena actitud frente a esta persona que me está hablando con violencia gracias porque yo voy a tener una buena actitud con esa persona y yo la voy a mirar y le voy a decir sí dígame dígame cuál es su opinión está perfecto la respeto me gusta listo está bien usted qué número ve ah ve el 6 ah perfecto está bien claro si yo me pongo en tu posición claro que si ves el 6 tenés toda la razón es cierto es cierto es que yo lo estaba mirando desde este lado ah ya entiendo ok perfecto ay qué bien y aquí qué escribí yo escribí un 6 yo escribí un 6 pero tú lo viste como un 9 ah perfecto claro es que tú estás al otro lado ya te estoy entendiendo ya te estoy entendiendo claro ok y entonces qué fue lo que dijiste oh claro sí sí y cuando usted hace eso yo le vea muchachas la vida les cambia yo le pido a Dios todos los días y me echo agua bendita aquí para que me dé sabiduría divina para que me dé entendimiento y digo señor que mi actitud sea la mejor en este día que yo sepa cuál es mi actitud frente a los hechos porque igual va a llover para todos llueve para todos hay tormenta no dicen los que son de Dios córranse para allá que no va a llover así no pasa esa no es la realidad exactamente si total si Isabel amén total María gracias porque me ayudas a veces que a veces se necesita ayuda claro Luz es que por eso nosotras estamos aquí esta frase me encantó escribe la profe cuál cuál frase a ver si de pronto me la sé no sé más o menos para yo escribirla María Eugenia dígame cuál frase yo me levanto todos los días es que no sé cuántas cosas dije esta frase me encantó cuál será no 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 sé cuál sería cuál será cuál cuál de todas más o menos la idea para yo saber cuál es cuál es la frase Ana María llegó Ana María listo bueno mis muñecas lindas las quiero mucho ha sido un placer la de la mujer que le debe caer que le debe caer la de la mujer que le debe caer el agua la de la mujer que le debe caer el agua la de la mujer que le debe caer el agua bueno tendría que ver el vídeo porque la verdad la mujer que le debe caer el agua María Eugenia no me acuerdo yo no sé cuál fue la frase la de la mujer que le debe caer el agua no, no sé tendría que mirar el video ya casi al final que creo que está y te la escribo listo bueno mis niñas hasta mañana hasta mañana luz I love you so much siga con sus videos siga como va estás haciendo un excelente trabajo y y para adelante es para adelante mi amor bueno chao suerte